Le pusieron 20 amonestaciones y al otro día llevó un machete. ¿Quién no llevó un machete a la escuela? Nunca te copiaste. El machete del jardinero, Pablo. Sabés que estoy a 3.000 kilómetros. ¿Qué querés que haga? Que vengas, hacete cargo. Yo no puedo más. Hola, hijo. Vino papá. ¿No tenés nada para contarme? Hice muchos kilómetros para hablar con vos. Y no devolvéses precisamente. Si viniste a pasarme factura, lo mejor que podés hacer es irte. Yo no abandono a mi hijo. No me trates de boludo porque yo no te trato de boludo a vos. Y vos no te quieras venir a ser el papá de repente. Es una historia en la que empecé a trabajar hace unos tres años. Influenciado por un par de novelas americanas que había leído que tenían que ver con encuentros a partir de viaje. Yo desarrollé un encuentro un poco forzado entre un padre que vive lejos del país, en otro país mejor dicho, y su hijo adolescente que quedó al cuidado de su exmujer. Este chico empieza a atravesar las turbulencias de la adolescencia en un nivel extremo y la madre implora que el padre venga a hacerse cargo del tema que ella ya no puede manejar. Esto significa un viaje repentino a Buenos Aires, de un tipo que hace un par de años poco se había borrado, y asumir un viaje con el hijo para poder hablar. Digamos, la película está centrada fundamentalmente en la relación padre-hijo en este viaje que deriva, que es como un viaje con el símbolo de camino sinuoso, ¿no es cierto? Tiene toda una serie de alternativas inesperadas para los dos. Me parece que el tema principal, aparte del tema de la violencia que se genera en las relaciones de los adolescentes actualmente, con el bullying en la escuela, o sea, toda una serie de subtemas que de alguna manera atraviesan a los adolescentes en su vida de relación, su vida social y en la participación de la escuela o del colegio al que van, la dificultad grande estuvo en el problema de la comunicación con los adultos. Yo trabajé mucho con cuidado el tema del lenguaje que los chicos desarrollan entre ellos. Te aseguro que en la película es casi un dialecto, y estoy pensando si va a tener que tener o no subtítulos. O sea, hay una cantidad de palabras, o sea, los chicos dicen mal por muy bien, y esto ya es una cosa sorprendente, estoy dando un ejemplo medio grosero. Existe en la relación con los padres como dos mundos totalmente distintos, con muchas dificultades para comunicarse. Precisamente el intento de la película, a través de una serie de experiencias bastante emotivas, es ver qué puente se puede encontrar para poder establecer un vínculo más intenso, más contenedor entre padre e hijo. Tanto en la imagen de la película como en el trabajo de los actores, en lo que yo pongo bastante energía y me preocupo mucho, la idea es que tenga olor a verdad todo, o sea, que no se note la puesta cinematográfica. Yo detestaría que un espectador me diga qué bueno su trabajo, cómo se nota. A mí me encantaría que la película logre hacer pasar desapercibido, que es una película, que la cámara está puesta en el lugar adecuado, que la historia, digamos, se atrape del espectador a nivel emocional, a nivel narrativo. Yo he filmado otra película con dos cámaras, parecido a lo que están acometiendo conmigo en este momento, digamos, que significa tener planos distintos al mismo tiempo. Me produjo una posibilidad narrativa muy interesante, inquietante incluso, con cámaras que se están moviendo todo el tiempo. Y en el caso de Brasil llegué a usar drones, cosa que es la primera vez en mi vida que hago uso de ellos y que me sirvieron para contar determinada cosa. Una escena muy importante por todo lo que pasa a partir de ahí es una enorme previa, como le llaman los chicos, cuando se juntan en un lugar y empiezan a tomar y a escuchar música y a veces a pelearse con otros grupos. Esto ocurre en Buenos Aires y ocurre en Bolívar. Esas filmaciones nocturnas con una pandilla de chicos a la que se suma otra pandilla que los viene a provocar. El cuidado mío era poder aproximarme con una mirada desprejuiciada a un mundo que generacionalmente no me pertenece y que, confieso, con mucha honestidad me costaba comprender. Para eso trabajé bastante con los chicos y tirando consignas improvisé. Por eso, si llegó a salir decorosamente, fue la mayor dificultad de la película porque yo estaba metiéndome con un segmento de los 15 a los 18 años, pero que participan de una cantidad de cosas de las que uno está bastante distanciado. Lenguaje, formas de afecto, formas de tener sexo. Y al mismo tiempo la gastada, el bullying, las cosas que entre ellos se producen. Más allá del llanto melancólico de la ausencia de las pantallas grandes y del hecho del visionado colectivo, me parece que el futuro tiene que ver con todas las vías digitales. Creo que la gente va a tener una pared sensible en su casa y va a ver cine. Mal que nos pese, digamos, es imposible pararse de tener la locomotora del progreso, ¿no? Porque nos va a pasar por arriba. Por otra parte, en algunos aspectos técnicos, lo que ha venido ha democratizado el cine. Para nosotros, al comienzo producimos una película un esfuerzo económico enorme y ahora se pueden hacer películas hasta con teléfonos celulares. O sea que es interesante todo lo que está abriendo la tecnología y lo que está facilitando. Quizá como en Cinema Paradiso, los que nos criamos yendo al cine, yendo a ver tres películas al cine de barrio, con el sándwich de milanesa, y todas las provisiones, melancólicamente lo echamos de menos, ¿no? Yo estoy en la Escuela Nacional de Cine, en ENER, coordino la carrera de dirección. Y uno de los temas que trato de inculcar es la necesidad de contar una historia. Uno, para bien o para mal, tiene una manera de contar las cosas de las que es muy difícil despegarse, ¿no? Yo tengo una mirada y trabajo a partir de esa intuición y esa manera de contarlo. Pienso que el espectador es un tipo fantástico que va al cine, paga antes de consumir y nos da dos horas de su tiempo y de su vida para prestarnos atención. Creo que las películas argentinas, el problema mayor que tienen es en general con algo que se subestima, que es el guión. En lo que yo creo que hay que trabajar muy seriamente. Y a veces se fracasa también trabajando seriamente, ¿no? No es un trabajo que se hace para mañana. Pasa ya de tener ideas brillantes o no, pero la elaboración de un guión es tan importante como el rodaje de la película. ¡Gracias!